¡Aguito! ¡Aguita la guapaba, que guapaba! ¡Aguita la guapaba, por eso la quiero tanto! Paso por tu calle, no te puedo ver Corazones de cero cuando tu me engañas Paso por tu calle, no te puedo ver Corazones de cero cuando tu me engañas Paso por tu calle, no te puedo ver Corazón a cero, cuando tú me engañas Tú me has engañado, vitalita me has engañado Tú me has engañado, con tu beso me has engañado Tú me has engañado, vitalita me has engañado Tú me has engañado, vitalita me has engañado Tú me has engañado, vitalita me has engañado Tú me has engañado, con tu beso me has engañado Tú me has engañado, guitanita me has engañado Tú me has engañado, guitanita me has engañado Me voy a acercar a su gente porque no quiero ser amigo Si no me la das pronto no es capa morro Yo sé que ella me quiere y porque la quiero yo La miro, ella me mira y nos echamos al rey Agacha la mirada y le da la H de mi Es que la quiero tanto como ella me quiera a mi Ella me ha robado el corazón y trolea porque vale Y sabe que a mi me gustan sus pañalos de luna Ella me ha robado el corazón y trolea porque vale No me pido que te quiera, sé que me está ahí engañando Sé que me está ahí engañando Ojo que te vea escondida, que te aparta de mi lado Dame un beso prima, dame un beso de tu boca Dame un beso de tu boca para que te vuelva loca Porque dicen que los locos con un beso se enamoran Dame un beso prima, dame un beso de tu boca Para que te vuelva loca Porque dicen que los locos con un beso se enamoran Siento que por ti, mi amor, vivo sin ilusión Te quiero, mi vida toda ha sido un error, no haberte dado un amor Sincero, ahora me arrepiento yo, no haberte dado a ti El cielo, siento que por ti, mi amor, vivo sin ilusión Te quiero, mi vida toda ha sido un error, no haberte dado un amor Sincero, ahora me arrepiento yo, no haberte dado a ti El cielo, no haberte dado un amor Tengo un amor en mi vida Como los de antes, amores que nunca es la vida Pueden olvidarse Como antes Como antes Yo tengo un amor en mi vida Como los de antes Amores que nunca es la vida Pueden olvidarse Con el pelo santo y alborotado Esa gitana me ha enamorado Con el pelo santo y alborotado Esa gitana me ha enamorado Con el pelo santo y alborotado Esa gitana me ha enamorado Que lo que quiere la niña Lo que quiere la niña Caramelito de piña Caramelito de piña Que guapaba Amigita la que guapaba Que guapaba Amigita la que guapaba Por eso la quiero tanto Que guapa va, amiguita la que guapa va Que guapa va, amiguita la que guapa va Por eso la quiero tanto Que guapa va